La Dirección de Ingeniería Municipal, inscrito a la Alcaldía Bolivariana de Colón, continúa con los trabajos de replanteo y compactación del terreno donde se construirán 20 viviendas del conjunto residencial denominado Villa María, ubicado en la Avenida Gran Colombia de la Parroquia Santa Bárbara. Ahorita estamos en la Villa Villa María, Villa María Malpica, con la compactación y el replanteo del terreno. Llevamos aproximadamente 50 viajes de material granulado. Aquí se van a hacer aproximadamente 20 casas por el Frente Francisco de Miranda, donde hay una inversión de 6.500 millones de bolívares por parte del Gobierno Nacional, en conjunto con nuestra alcaldesa María Malpica. Y en otro terreno, que es Villa del Carmen, cerca de Villa María, está también el replanteo, ya se hizo el replanteo y la compactación del terreno con 60 viajes de granzón granulado. Allá se van a hacer 6 casas por la Alcaldía, en conjunto con la Alcaldía. Gracias al Gobierno Bolivariano estamos haciendo la labor social. Gracias a la alcaldesa María Malpica por la oportunidad que nos ha dado de hacer estas casas, de beneficiar a 26 familias, donde vivían en un sitio precario, donde se inundaba y les llegaba el agua más arriba de las rodillas. Ahorita estamos con la compactación del terreno, gracias a Dios nos ha ido bien. Esperamos y aspiramos terminar la obra satisfactoriamente y sin percance. Es importante señalar que estas labores culminaron en los espacios donde se edificará Villa Virgen del Carmen. Para el Sur es Noticia, Yoandri Dávila.